Nos encontramos en el puente San Martín, populoso puente San Martín, como ustedes pueden ver prácticamente con completa normalidad el transporte público en Tarija no ha habido un paro como tal. Este es el panorama que se vive acá en la yacta Cochabamba, Cochabamba rechaza el paro o bloqueos que se generen, que perjudiquen lo que es la reactivación económica. El día de hoy Trinidad ha tenido sus actividades con completa normalidad, los negocios han aperturado sus puertas, la población ha acudido a sus fuentes laborales, el sector transporte ha trabajado de forma normal. En esta jornada, pese a esa convocatoria de paro, no ha existido ninguna movilización, por lo menos en la sede de gobierno, que haya afectado el desempeño de las actividades económicas de la población. Exactamente en pleno centro de la ciudad de Sucre y quiero mostrarles también a esta hora de la noche cómo está el panorama, completamente normal, así como lo están viendo el flujo vehicular también por esta zona y por otras calles de nuestra ciudad, completamente normal. Es así que el Comité Cívico de Chukisaca al menos ha decidido rechazar unirse a un paro cívico. Bueno, lo defino su paro del señor Camacho, que ha sido un fracaso a nivel nacional, porque en todos los departamentos ha salido la caserita a vender, el transporte circuló, el trabajador ha llegado a su fuente laboral. Nosotros no queremos parar, nosotros ya estamos pensando en la Navidad, en pensando en un regalo para llevarle a nuestros hijos. Imagínense personas que viven de día a día, entonces yo pienso que el Comité Cívico debe de dejarla. La verdad que un rotundo fracaso, nadie le cree, nadie le sigue y a nivel nacional es un perdedor. La verdad que un rotundo fracaso, nadie le sigue y a nivel nacional es un paro cívico, nadie le sigue y a nivel nacional es un paro cívico.